Con Pandela Rojas, identificándose como parte de la Unión Nacional de Educadores, maestros de diferentes cantones de la provincia del Guayas, con protestas en las calles de Guayaquil, huelga de hambre, carteles, cacerolazo, entre otros, lanzaron consignas a favor de la vigencia Reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La reforma establece un salario mínimo de mil dólares para los maestros, el retorno del bachillerato por especialidad, el reintegro de docentes que fueron desvinculados en la pandemia, políticas públicas para la prevención de la violencia escolar, jubilación de docentes con 30 años de servicio sin límite de edad, entre otras. Estas manifestaciones se suman a la huelga de hambre que casi 50 maestros llevan adelante desde el 12 de julio pasado en algunas ciudades del país. Mientras la Corte Constitucional tramita una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas aprobadas y el actual gobierno, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se ha pronunciado a favor de la Declaratoria de Inconstitucionalidad, el régimen argumenta que las reformas crean prestaciones sociales que no están financiadas y que amenazan la sostenibilidad de la seguridad social en el país, informó para Últimas Noticias, Jessica Romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!